¡Hola hermosuras! Bienvenidas a mi canal una vez más. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Así que bueno hermosuras, hoy es viernes. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Y les hablaré de mi fiebre del momento que son los lip gloss. Hermosuras, en serio, tengo una fiebre por traer lip gloss más que labial. A lo mejor es nada más por este verano. No sé si se me va a quitar o qué onda. Pero por el momento estoy fascinada con lip gloss. Les voy a mostrar mis tres, cuatro, cuatro lip gloss favoritos del momento. Que no me quito. Pueden notarlo, ¿verdad? Ya me han preguntado varias veces, hermosuras, por este que he estado usando bastante en mis fotos, en mis videos. Este es mi favorito del momento. Me encanta. Ya se los había mostrado en un video en el de compras en Sephora. Esta hermosura es de Too Faced Lip Injection. Este lip gloss es mi favorito. No me lo quito. Lo traigo en mi bolsa. Este, en serio, que no me va a durar nada. Este verano, este lip gloss se me va a acabar. Y voy a necesitar otro porque me encanta este. Déjenme les muestro. Este me encanta. Aparte de que, la verdad, sí hace lo que dice aquí. Este lip gloss, no lo traigo puesto ahorita. Ahorita lo voy a mostrar. De hecho, me lo hubiera puesto, ¿verdad? Ahorita el que traigo, bueno, ahorita les hablo de este, ¿ok? Pero bueno, este es uno de mis favoritos. El que traigo puesto es este de Fenty Beauty by Rihanna. Es de Honey Waffles 03. Este también me encanta. Vean. Está súper bonito, hermosuras. Me gusta mucho porque tiene colorcito. A pesar de que es un lip gloss y que, pues, casi la mayoría son transparentes, este tiene colorcito. Vean. Es este. El empaque está súper bonito. Me encanta. Ya tengo rato con él. Este también lo compré en Sephora. Y bueno, este, hermosuras, es el que traigo puesto ahorita. Y está muy bonito. Vean. Este tiene colorcito, como les menciono. Miren. Es como un color ladrillo, como color café, como terracota. Como... Está súper extraño el color, pero está muy bonito. Está diferente. Está agradable. Me gusta, la verdad. Así que este también es uno de mis favoritos. Y la verdad es que los productos de Rihanna me he hecho fan. Están muy bien. La verdad que son de buena calidad. Sí, son de buena calidad. Por eso les recomiendo estos productos de Rihanna porque últimamente, últimamente me han estado gustando mucho. Y sí volvería a comprar productos de esta marca. Y tengo otro que les voy a mostrar ahorita. Me lo voy a poner. Es este de Fenty Beauty. También es Gloss Balm. Y déjenme, me voy a limpiar este. Pero quiero que vean bien cómo es que luce. Y así que me voy a quitar este para mostrarles el otro que me voy a poner. Y lo que hago, hermosura, es cuando me voy a poner un lipgloss a pesar de que es algo que no dura tanto como el labial. De todas maneras, yo me delineo los labios. Y es este color Nude 03. Es de, ay, ¿de qué es este lápiz? Ya no me acuerdo. Ay, no me acuerdo de qué es este lápiz. Vean, es este lápiz. Ya me lo voy a acabar, por cierto, porque lo he estado usando mucho. Pero un lápiz que sea Nude, ustedes agárrenlo. Y delineense los labios. Ahí les paso el tip. Si lo quieren usar. O si simplemente nada más se quiere poner el lipgloss, está bien. Pero siento que le da un... ¿Cómo se le llama? Tus labios se ven un poco más gruesos con el delineado y el lipgloss. Entonces... Y bueno, este es Fuzzy 02. Sí. Gloss Balm. Pero el nombre es Fuzzy 02. Les voy a poner el nombre por aquí en la pantalla. Pero me voy a acercar un poco más para que puedan ver. Vean, este es el lipgloss. Ay, huele súper rico. Huele súper rico. Miren. Aparte, siento que el maquillaje como que... No sé, como que luce más. Si luego estás en verano, quieres andar así como que tu maquillaje... Pues no sé, como que luzca, pero que no se vea tan cargado. No sé cómo explicarlo. Pero espero me puedan entender. Para aquellas que no quieren traer tanto labial, tanto así como producto en su cara. Porque pues ahorita el calor está así como que ya llegó, ya lo resiente uno. Hay algunas que nada más quieren ponerse a lo mejor algo así, su SPF, su bloqueador, y ponerse lipgloss y ya. No se quieren poner tanta cosa y lo entiendo. Pero lipgloss, en serio, que es mi favorito del momento. Y así lo sé. Como es que, de todas maneras, sí se puede notar un poquito el delineado que nos pusimos, a pesar de que es nude. Pero siento como que el lipgloss no se te va a recorrer por tu rostro. Porque a lo mejor hay unos que hacen eso. Este se mantiene ahí, si pueden mirar. Y aparte no me puse mucho. Entonces, así es como me gusta que luzca, la verdad. Ahorita mi maquillaje me gusta traer lipgloss. Así que este, ay no sé por qué huele tan rico esto. Huele súper rico. Le va a llamar la atención a tu esposo, a tu pareja, a tu novio, yo no sé, ¿verdad? Porque va a decir, oye, huele rico tus labios acá. Pero bueno, este es otro. Y discúlpenme de verdad que si nada más les estoy mostrando de una cierta marca. Pero he probado y he usado otros lipgloss y la verdad no... No, 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 no os podría recomendar porque no me han gustado mucho. Siento que se me... ¿Cómo se dice? Que se me quitan bien rápido. Siento que es puro como... Puro... Ay, no sé cómo explicarlo. Como pura... Es como mala calidad. No me gustan. Pero les voy a mostrar otro de esta marca que se llama Diamond Milk. Pero bueno, ahora me voy a... Me voy a quitar esto. Y para aquellas que no les guste lipgloss, lo siento. Después les haré, este, cuando se vaya el calorcito, después les haré un video de labiales. Porque también me gustan los labiales, digo, pero ahorita es como que traigo la fiebre de solo mis labios así al natural, digamos. Y por eso es que... Pero después les haré este video hermoso después. Y bueno, me voy a poner este. También huele rico. Huele rico. La consistencia es agradable. No es pegajosa. No es así como que dices... ¿Qué es esto que me estoy poniendo? Que te deja como que una capa de... Ay, no sé. Se ve la verdad hasta desagradable. Y vean este. Con poquito que te pongas, es suficiente. Y... Es... Es de verdad que me gusta como lucen los labios así. Es todo lo que ocupas. Es todo lo que ocupas. Ven. Y estos lipgloss los puedes traer en tu bolsa. Los puedes traer si vas a salir en la noche. O quieres andar un poco así como que brillosita y así. Estos te van a encantar. Te lo prometo. Este está hermoso. Este de verdad también no creo que me vaya a durar mucho este verano. Pero... Así que si en mis fotos me llegan a ver con puro lipgloss. Es porque de verdad son mi fiebre el momento. Y me encantan. Me encanta como lucen. Ahora... No me voy a querer quitar este hermosura. Pero de verdad les quiero mostrar este. Que déjenme les cuento un poco. Yo cuando lo compré en Sephora. Dije yo. ¿En serio hace esto de lip injection? Y que tus labios se te van a hacer así como... Se te van a... Ahora sí que levantar. ¿Verdad? Al momento que te pones esto. Pues sí. Hace eso. Hace esto. Y lo que sienten sus labios cuando ustedes se ponen esto. Es un cosquilleo. De que está haciendo ese efecto que te hace que te van a lucir los labios más. Que te van a hacer lucir así como... Como si te hubieras ido a inyectar los labios. Te lo prometo. Yo nunca me los he inyectado. Pero... Bueno güey. Yo nunca me los he inyectado. Pero... No sé cómo se siente eso. ¿Verdad? Pero cuando tú te pones este producto. En serio que sí sientes los labios. Ese cosquilleo. Y sientes como ese... Ese efecto pues. Que sí te levantan los labios. Y... Pues la verdad sí. Sí. Hasta se nota en las fotos que me he tomado. Y eso. Parece que de verdad sí me puse relleno o algo así. Pero no. Es solo este lip gloss. Por eso es que lo traigo en mi bolsa. Y en todos lados. Porque me encanta este producto. Hermosoteras. Ustedes vayan y comprenlo. Cuesta como 20 y algo. O a lo mejor estoy mal. No me acuerdo. Tengo un rato que lo compré. Y la verdad es que... Lo he usado bastante. ¿Pueden notar? Sí lo he usado bastante. Así que... Bueno. Vamos a quitarnos este. Que no quiero ¿verdad? Pero me lo voy a tener que quitar. Así que... Pues... Miren qué bonito. Vamos a quitárnoslo. Bueno. Ahora sí. Vamos a ponernos un poco de... De... Ahora hermosuras usé. Nada que ver ¿verdad? Pero hoy usé esta brocha. Que también compré en Sephora. Esta es la número 56. Sí. Y... Esta brocha me encantó. Hoy usé esta brocha para hacerme mi maquillaje. Porque mis esponjas. Las lavé. Y... No se me secaron. Entonces dije ¿Cómo me voy a poner mi base de maquillaje? Pues usé mi brocha esta. Que la verdad no la había hecho caso por buen rato. Y me encantó como me dejó el maquillaje. ¿Pueden notarlo? Esta brocha es buena. Que de hecho también la tengo que lavar. Pero... Me sacó el apuro. Me gustó como me dejó la... Este... Un poquito nada más para que... Es como que... El... Ahora sí. Nos vamos a poner este... Vean... Vean cómo se me ven ahorita. ¿Ok? Estos son mis labios naturales. Mis labios así sin nada. Nada más delineador y todo. Pero... Así es como los tengo yo. Ahora nos vamos a poner este. Estoy aplastando mi micrófono aquí. Espero que me puedan escuchar. Ahorita todavía no siento el cosquilleo. Pero poco a poco se va sintiendo. ¿Ok? Y este sí es completamente transparente. No tiene ningún... Un... Colorcito. Nada, nada. Como los anteriores que les mostré. Este no tiene nada. Es así simplemente un... Lip Gloss normal. Y... Ahorita poco a poco me va a empezar a hacer el efecto este que les digo. El cosquilleo. Hasta sientes como que... Ay no sé. Es como... Algo que te están haciendo los labios. Pero ahorita... Ahorita lo vamos a sentir. Yo les voy a decir ahorita cuándo. Este... Pero me encanta este... Este de verdad sí. Too Faced. Muy bien. Muy bien Too Faced. Me encanta. Voy a hacer tú. Ahora sí que... Ahí me la voy a llevar comprando de estos. Porque la verdad sí funcionan. Y no voy a estar gastando en estarme inyectando los labios. Porque eso sí está más caro. Y la verdad yo soy súper miedosa para eso. Ya saben que... Entre menos yo esté en hospital y todo ese tipo de... Prefiero hacerme masajes o cosas así como... De hecho tengo pensado hacerme un masaje pero es en todo el cuerpo. Pronto me voy a hacer uno. Oye estoy empezando a sentir el cosquilleo. Por cierto. Estoy empezando a sentir. Pero... Sí. Me gustan los faciales. Soy fan de los faciales. Por cierto a lo mejor sí me voy a ir a hacer un facial. No sería mala idea. Sería mi autorregalo de cumpleaños. Porque ya voy a cumplir 40. Así que dije... Me lo merezco ¿verdad? Pero... Uy ya siento. Ya siento el cosquilleo. Ya lo siento a todo lo que da hermosuras. Les prometo. Ya se siente. Se siente pero bien. La verdad. Te está haciendo efecto. Y este sí. Les puedo decir que bueno... Sí me dura este lip gloss. La verdad. Lo que hice una vez y no fue buena idea. Fue ponerme un labial y luego ponerme esto. No funciona igual. Así que mire. Mire. Cómo me lo he acabado. Este no me va a durar nada. No es buena idea. No les recomiendo que hagan eso. Este... El ponerse un labial normal. Y luego ponerse este lip gloss en específico. Esto no va a funcionar. ¿Ok? Ay mi hija. ¿Qué anda haciendo? Anda fuera con su papá. Pero si lo usan así solo. Sí funciona. ¿Ok? Ahí nada más les pasó el dato. Porque yo lo hice así. La otra vez. Ya hace un buen rato. Y no. No. No me gustó. No funciona igual. No. Así que. Ahí nada más para que sepan. Es mejor traerlo así solo. Para que de verdad sientan el efecto. Y puedan. Ahora sí que pues. Podamos aparentar que tenemos labios gruesos. Acá muy acá. ¿Verdad? Pero poco a poco. Como va pasando el ratito. Se te van haciendo un poco más. Como. Voluminosos. Digamos. ¿Verdad? Pero. Y bueno. Hablando de otra cosa. Para que su lip gloss luzca. Para que su lip gloss esté. Ahora sí que. Porque. Que pues son algunos como este. Que es transparente. Les voy a recomendar algo. Porque no queremos que nuestros labios luzcan secos. Luzcan como que tenemos los cueritos ahí levantados. Que luzcan como descuidados. Y tú te quieras poner un lip gloss. Y quieras que el lip gloss haga todo el trabajo. Y te haga ahí el cambio radical. Y que te haga el cambio así como que no tienes nada. Pues no. Yo te recomiendo. Y ya les he hablado de este. Este de Drew Barrymore. ¿Cómo se le llama? Exfoliante. Y este exfoliante hermosuras. Ya les había hablado de él. Me encanta. Funciona súper bien. Te retira cualquier cuerito que tengas ahí. Que tus labios estén como sequitos. Tienes que hacer esto por lo menos. Una vez a la semana. Es como yo lo hago. O cuando siento que digo. Ay sabes que ahorita mis labios están así como que en lo peor momento. Y que pues ningún producto de labios funciona. O sea no me va a lucir nada. Entonces cuando saco mi exfoliante. Y me exfolió los labios. Este aparte de que huele rico. Funciona bastante bien. Que por cierto ya necesito otro. Pero este me encanta. Es de Drew Barrymore. Este lo compré en un CVS. Creo que también tiene la marca ese en Target. O no recuerdo. Pero como ya me voy a comprar uno. Voy a tener que ir a buscar. Porque funciona muy bien. Hermoso. Se los mega recomiendo. O si no quieren este en específico. Está bien. Pero de que tengan un exfoliante. En su. Ahora sigue en su colección de maquillaje. No es mala idea. La verdad es que aparte son económicos. Pero les va a ayudar mucho en su labios. Y así puedan lucir. Todo lo que se pongan en sus labios. Va a lucir. Y no van a estar ahí incómodas. De que. Ay es que pues nada me luce. Y luego también. El traerlos secos. Todo el tiempo. Pues tampoco. Es como que. Tenemos los labios por algo. Hay que aprovecharlos. Hay que lucirlos. Hay que delinearlos. Hay que cuidarlos. Hay que usar labial. Liquid lipstick. Lo que quieras. Lip gloss. Lo que quieras. Pero exfolia tus labios. Ok. Aún así se ven naturales los labios. Pero aún así lucen. ¿Verdad? Y pues. Espero que hayan disfrutado de este video. Hermos. Serán la verdad. Es que disfruto. Cada vez que estoy aquí con ustedes. Lo disfruto mucho. Porque es mi tiempo. Es mi rato. Para mí. El hablar de belleza. Hablar de maquillaje. Hablar de todo un poco. ¿Verdad? Y bueno. Estaremos en contacto. Vayan a mi Instagram. Por favor. Síganme. Cuídense mucho. Les mando besos. Hasta donde quiera que estén. De verdad. Y si son de Texas. Les mando mis condolencias. Por lo que pasó. Que bendiciones. Y mis condolencias. En serio. No hay palabras. No hay palabras. Así que bueno. Cuídense. Ve mucho. Hermosuras. Que disfruten su fin de semana largo. Yay. Y bueno. Pues. Nos vemos en el siguiente video. Bye.